Música Al llegar la temporada decembrina, las autoridades intensifican los controles para la venta y manipulación de la pólvora, actividades de control que iniciaron en la terminal de transporte. Con el objetivo de evitar personas quemadas con esos explosivos y la fabricación y venta de la misma, la Policía de Turismo adelanta una campaña de prevención. Venimos haciendo campañas preventivas sobre el uso de la pólvora, estamos interviniendo en varios lugares, en este caso el terminal de transportes, invitando a la gente para que se abstenga de usar, comercializar, producir artefactos pirotécnicos, pólvora. Recordemos que esto está prohibido bajo la ley 1801, el Código Nacional de Policía, la utilización de pólvora y acarrea sanciones administrativas. En este caso, el que utilice sin el permiso, sin la autorización, artefacto explosivo, pues se ve acreedor a una multa general tipo 4, que está en alrededor de 840 mil pesos aproximadamente. Entonces, aparte de las situaciones de imprevistos que se pueden enfrentar con pólvora, con el uso inadecuado de pólvora, con nuestros menores. Entonces, es una campaña que estamos realizando para precisamente prevenir este año, poder tener cero quemados al finalizar el año. El uniformado además dio a conocer las sanciones cuando esos explosivos son manipulados por los menores de edad. Nosotros como adultos somos tutores de nuestros hijos, ¿no? En el evento de que se observe o se tenga un menor utilizando artefacto pirotécnico, pólvora, pues la Policía de Infancia y Adolescencia tiene unos protocolos especiales para trasladar a estos menores a casa de justicia, comisaría de familia y hacer restablecimiento de derechos a los padres y allí se verán acreedores a la sanción, los adultos, por permitir la autorización de la pólvora de los menores. La invitación es a denunciar la producción, venta y utilización de la pólvora. Invitar a las personas para que se abstengan de utilizar pólvora y si lo van a realizar, pues por lo menos que obtengan las autorizaciones pertinentes para este manejo. Cualquier caso de denuncia de venta o uso de pólvora, se pueden comunicar a las líneas telefónicas 123, al 112 o al 317-861-7478.